Tras el inicio del Campeonato Nacional de Apertura a la Primera División de Fútbol, datos de la CA costarricense de Seguro Social con cierre al mediodía del 27 de julio de 2021 muestran que el municipal de Pérez Celedón no tiene deudas con la institución. El conjunto sureño se encuentra al día con las cuotas. De acuerdo con Luis Diego Calderón Villalobos, director de cobros de la institución, en los últimos cinco años la tendencia de la deuda de los clubes de fútbol ha bajado. En el último año descendió un 80% en comparación con el periodo anterior, esto por la formalización del convenio de pago al Club Sport Herediano en el mes de enero pasado. En el 2020 lo adeudado por los clubes rondaba los 641 millones de colones y este año ese monto es de 128 millones de colones que lo tienen pendientes dos clubes.